Esta cámara húngara, de pronto aparece el tremendo negro Casas, de pronto aparece Pierrot y se forma algo inesperado en esa esquina. Ahí está el negro Casas, están estrangulando justamente al gran Kinhaku. Vamos a ver qué pasa compañero Maroña. Bueno pues empezando sensacional esta lucha, aquí le están dando al técnico a Kinhaku, le ha caído Yamato, también el negro Casas y por si fuera poco aparece en la escena Pierrot y el público desesperado pidiendo a gritos la llegada de Vampiro Vampiro. Vamos a ver si no se tarda porque si no van a acabar con Kinhaku, mi querido Miguel. Bueno pues prácticamente la lucha no ha empezado de manera oficial, es más ni los compañeros de Kinhaku han arribado al cuadrilátero. Así que una auténtica montoneada aquí para el de la isla Tonga, pero aquí viene ya el vampiro y aparece la fiera. Vean ustedes la que se está armando en este escenario, al rescate. Ahí está la fiera frente al negro Casas, el vampiro frente a Pierrot y se recupera ya a Kinhaku. Una batalla de corte internacional. Bueno pues, aquí tenemos ahora sí esta batalla en relevos australianos. Ahora sí, tres contra tres, abajo del cuadrilátero, la fiera y Pierrot. De manera oficial aquí estamos iniciando esta batalla, inclusive ni el anunciador en turno, Vitorino, pudo subir al cuadrilátero. Ahí está la fiera, el vampiro, que vinieron al rescate de Kinhaku y Yamato, el japonés Pierrot y el negro Casas. ¿Qué les parece este platillo de corte internacional, mago? No, pues esto es como prender el cigarro por los dos extremos. La neurastenia arriba del ring, el cambio de golpes. ¿Qué va a pasar aquí? Están encendidos los... Bueno, aquí se equivocó y le da a su propio compañero, señor Maroñas. Y lo que pasa es que Yamato pues también ha recibido fuertes golpes y aquí ya él no veía a quien golpeaba. Solamente se dejó ir por la sombra, pero le dio a uno de sus compañeros. Y aquí aparece en la escena el negro Casas que lo han tratado mal. Aquí está el vuelo sensacional por parte del vampiro. Ahí localizando el blanco Yamato perfectamente. Y aquí arriba del cuadrilátero estamos viendo a Kinhaku que le va a poner las espaldas claras a Pierrot. Ahí se deja cara el negro Casas para ya no intervenir en las acciones, Miguel. Bueno, pues ahí están los técnicos anotándose esta primera caída, un vuelo del vampiro queradiense. También un lance perfecto de Kinhaku para llevarse a Pierrot. Y ya el negro Casas mejor solito ahí se rindió. Puso las espaldas claras ahí sobre la lona y todavía se lleva una patiza de pilón de la fiera. Vamos a llevarles amigos la magia de la repetición. Vemos este vuelo del vampiro queradiense. Entre segunda y tercera contra Yamato. Ahí estaba el vuelo. Y vemos este lance de Haku. Ver ustedes. Tomándolo de esta manera. Después simplemente la planchita ahí. El toque de espaldas. Tres segundos que marca el reglamento. Fuera. Y la primera para los consentidos. Bueno, pues a pesar de haber atacado a traición al inicio de la batalla a Kinhaku, los técnicos supieron remar contra la corriente. Porque Yamato fue el que empezó la bronca. Salió con un garrote a golpear a Kinhaku. Pero de pronto vino el negro Casas. Se armó la cámara húngara. Al luchador bárbaro. Código bárbaro. Al luchador salvaje. Código salvaje. Compañero Maroña. Y Marquez Yamato fue el que prendió la mecha. Y después huyó como cobarde. No supo mantener el ritmo cuando estamos viendo a la fiera. Otra gran rivalidad con el negro Casas. Aquí las patadas bien aplicadas por parte de la fiera. Le repite la dosis. Ahora en la cara. En pleno rostro. Le dio al negro Casas. Y él tiene que abandonar el cuadrilátero. No es para menos. Dos soberbias patadas. Ahora aparece el vampiro. Enfrentándose a Pierrot. Y cuando aparece el vampiro. Eso es la locura. ¿Qué estamos viendo a Pierrot? El vampiro se ve con coraje. Con decisión. Determinación. Un hombre que poco a poco va puliendo la técnica. Nosotros no estábamos acostumbrados a ver volar al vampiro. Pero ahora salió entre segunda y tercera cuerda. Maravillosamente para conectar a Yamato. Ahora el Pierrot tiene que empezar a picar piedra. A regresar. En esta segunda caída. Con qué ganas vemos al vampiro. Y creo que eso es muy importante, Miguel. Sí, así es. Está mostrando con entusiasmo el vampiro canadiense en esta batalla. Cuando aparece Yamato frente a Kinkaku. Dos hombres que se han encontrado en muchísimos cuadriláteros. En diversos lugares del mundo. Ahora los tenemos en este escenario en la volvimental Arena México. Kinkaku frente a Yamato. Ahí está el derribe de Kaku. Dos hombres con buen tonelaje. Con buena estatura. Inclusive más alto todavía Yamato que Kinkaku. Hacia afuera del cuadrilátero del japonés. Y ahora vamos a ver. Está retando Kinkaku a Pierrot. Ahí está en guardia. El de la Isla Tonga. En el combo aparece el de Cuerra Baca, Morelos, Pierrot. La clásica pose de Pierrot. Los Pierrotazos. No logra el efecto deseado en Kinkaku. Muy fuerte como un auténtico toro. Y ver ustedes el cabezazo de Kinkaku. Y ahora el negro Casas que a pesar de la diferencia aquí con el ángel echa ganas al asunto. Y bueno pues ver ustedes los resultados. Y estos hombres una rivalidad de tiempo atrás. Un pique añejo. El del negro Casas y el de Arturo Casco la fiera. Y la patada. Otra más. Le repite la dosis ahí. El negro Casas a la fiera. Llevando al poblano. A la esquina ruda. Y golpea Yamato. Se desploma la fiera. Vaya ambiente que estamos disfrutando en este escenario laboral. Arena México. En problemas aquí la fiera. Golpe ahí. Una patada. A los muslos. Vaya estampa de Rufián. Vaya carita que tiene este japonés Yamato. Y se quita la fiera y la patada para el negro Casas. Cuando aparece Pierrot conectando a la fiera. Ahí está la patada a la nuca por parte de Arturo Casco. Bien se ha visto la tercia técnica hasta el momento. Y ahí está King Haku golpeando a Pierrot. En esta segunda caída Andrés Garoñas. Bueno pues aquí los rudos se vuelven a equivocar. Yo creo que cuando aparece en la escena King Haku debe aparecer rápidamente Yamato. Para contrarrestar ahí el tonelaje. Aquí hay espaldas planas. Hay conteo pero aparece ahora sí Yamato. Pero el vampiro no ve tamaños. No ve tonelajes. Él lo que quiere es la victoria. Tres patadas. Cuatro. Y de esta forma va abajo del cuadrilátero. Y lo va a perseguir el vampiro. Aunque solamente está a la expectativa de que ya no intervenga Yamato. Ahí muy inteligente. Vemos al vampiro. ¿Cómo ha mejorado ese vampiro? No cabe duda que es una estrella. ¿Y cómo jala gente aquí a la catedral de la lucha libre? Aquí el negro Casco se está castigando aquí. King Haku ya con mucho coraje. Aquí hay conteo para la fiera que ya está fuera de circulación. Es lo que ha dicho ya el tigre hispano Miguel. Así es efectivamente lo está indicando también Roberto Rangel. Abajo del cuadrilátero todavía Yamato. Castigando al vampiro caradiense. Eliminado ya Arturo Casco la fiera. Castigo ya innecesario. Se ha rendido King Haku. Y todavía lo golpean el negro Casas y Pierros. La lucha se empareja, mago. Así es. Bueno, el negro Casas fue definitivo. Ahí vemos. Le está aplicando las llaves. Estrangulación directa. Estrangulación. Qué gran toma es esta. Podemos apreciar perfectamente el rictus. La cara es ilegal. Porque está la cuerda. A final de cuentas la caída es para el bando de los rudos. El rudo siente que el ring es suyo. Como una cosa. Y las cosas no hablan, ni proponen, ni manifiestan. Y por lo pronto la lucha está empatada. Y aquí sigue la confrontación abajo del ring. El negro Casas fue un factor importantísimo para la victoria ruda en esta caída. Los rudos son seres de frasiología hipócrita, insulsa. Pero son terribles a la hora de golpear, compañero Lina. Así es, don Pedro Septién. Esta es la tercera caída. La definitiva. En problemas la fiera. El escenario. Este. La monumental. Arena México. Vamos a ver esto. Hubo un foul por ahí. Ahí está el golpe artero contra la fiera. Y la golpiza también entre Yamato y el vampiro. Y aquí tenemos ahora a Yamato y a la fiera. Sí, hubo un foul por ahí, artero. Lo vimos claramente. En esa repetición del negro Casas para el poblano. Aquí está el negro Casas. Qué manera de conectar a la fiera. Esta es la tercera, la definitiva. Hombres que mantienen pique de tiempo atrás. Un medio cangrejo. Pero ahí está el vampiro caradiense. Un suple ahí. Y aparece Pierrot. Y le contesta de esta manera al vampiro caradiense. Ahí está. Preparándose aquí el vampiro caradiense. Y la patada. Se ha visto bien el vampiro. Le ha echado ganas. Al asunto Andrés Baroñas. Y con muchas ganas el vampiro. Yo creo que eso es lo importante. Tratar de proyectarle al público. Tratar de agradar. Y además, pues ganar aquí en tres caídas. Vamos a ver si lo consiguen los técnicos. Que se han visto bien. Aquí están castigando a Yamato. Pero Kinkaku deberá tener mucho cuidado con Yamato. Ya que es un costal de mañas. Aquí aparece el negro Casas. Un hombre que sabe desequilibrar. Pero aquí Kinkaku se cansó. Pero qué forma de escurrirse ahí del negro Casas. Ahora Kinkaku se queda ahí con Pierrot. Ese es un grave error. Pierrot debe bajar ahí del cuadrilátero lo más antes posible. Porque aquí lo va a coser a patadas, Miguel. Bueno, pues ahí está el de Cuerrabaca en problemas. El castigo a los brazos cuando aparece el negro Casas. Y no suelta a Kinkaku a Pierrot. Castiga al negro. Y aparece Yamato. Y para todos tiene este Kinkaku. Un hombre muy fuerte este. Ha sido de las grandes contrataciones de la empresa mexicana de lucha libre. Ha venido ya en varias ocasiones a nuestro México. Y en esta temporada 94. Se presenta nuevamente Kinkaku. Ahí entre el vampiro y la fiera van a castigar a Yamato. A las cuerdas Yamato. Ha pasado la nuca para sacar del rey al japonés. Y ahí está el poblado y el negro Casas. La patada. Estaba cazando ahí al negro Casas. Y ahora se lo lleva a las espaldas claras. Mira el conteo. Dos segundos únicamente. Se recupera el negro Casas. Es una de las virtudes del negro. El poder de recuperación. Conocemos ya de su velocidad. Un crotch. Y va a las alturas la fiera. Y llega Yamato. Le aplica este crotch. Y ahí está el vampiro caradiense. Bueno, pues proyectó Yamato ahí al vampiro contra su propio compañero, contra King Haku. Esto lo está aprovechando perfectamente Yamato. Y ahí está Pierrot. Y los rudos. Mandando a estas alturas de la batalla, Andrés Baroñas. Y han regresado los rudos en esta tercera caída. Vamos a ver si pueden culminar su obra. Pero aquí la fiera hábilmente no se suelta. Inteligentemente la fiera tiene que intervenir el negro Casas y Pierrot. Hay espaldas planas para la fiera. Vamos a ver si hay tres segundos. Así es. Tres segundos y queda fuera de circulación la fiera. Ahora hay que preocuparse por King Haku y el vampiro. El vampiro que ha sido pieza clave. Ha sido el hombre clutch en esta tercia. Vamos a ver si lo pueden aprovechar los técnicos. Ya se ve muy difícil, pero no imposible. Sabemos de la calidad del Samoano, de King Haku. Aquí estamos viendo al vampiro que está tomando su tiempo. Está descansando. Aquí se forma esta melé. Esta bola, pero aquí el coraje de King Haku. Está jalando aire por la boca y por la nariz. Mientras sigue castigando el negro Casas y Pierrot a la fiera. Los pueden descalificar, Miguel Hinares. Bueno, pues creo que ya viene la descalificación. Se baja ya Rangel. Está descalificando a los rudos. Se pasaron ayer el castigo para la fiera. Descalificando a los rudos. Así pues, y todavía el negro Casas empujando al tigre hispano. Falcándole el respeto ahí a la autoridad. Triunfo de los científicos por la vía de la descalificación. Cuando sube ya el vampiro queradiense. ¿Qué te parece esto, Andrés Baroñas? Bueno, pues justo lo que está sucediendo aquí en la Catedral de la Lucha Libre, la descalificación para los rudos. Aunque en honor a la verdad ya a estas alturas no había rudos, no había técnicos. Era la lucha por la supremacía. Aunque el güero Rangel y el tigre hispano muy atentos. Y creo que es justa esta decisión, mi querido Miguel. Todavía llegó el negro Casas a golpear a la fiera. Le está reclamando Yamato ahí al tigre hispano. Pero palo dado, ni Dios lo quita. Triunfo de los técnicos por la vía de la descalificación. Vamos a llevarles, claro que sí amigos de Televisa. Esto, la magia de la repetición. Ven ustedes. Desducadora terrible ahí contra la fiera que trataba de sujetarse de Yamato. Sin embargo, se lo llevaron aquí a las espaldas claras. Y las patadas del negro Casas. No es simplemente ahí el toque de espalda, sino el castigo artero salvaje por parte de Pepe Casas. Ahí está el empujón para el tigre hispano del negro. Ya los habían descalificado. Así pues, merecido lo tienen. Y todavía el negro ha golpeado a la fiera. Vean ustedes nada más en qué condiciones ha quedado el poblano Arturo Casco. Llegando prácticamente, amigos, al final de esta transmisión aquí en la Boromental Arena México. La unidad técnica número... La unidad técnica número 3 ha estado presente en este escenario la Boromental Arena México. En la producción, Don Gregorio Núñez. En la crónica, Andrés Maroñas. En los comentarios, el marqués de Querétaro, Pedro Mago Septién. Su servidor, Miguel Hidárez y Rodríguez. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en este escenario. Les hemos presentado, como siempre, la mejor lucha libre del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!